Oye, ese es Simón, como siempre tan puntual. No los voy a llevar. Ponte estos que son más discretos. No, no sé cómo puede gustarte ese hombre. ¿Quién dice que me gusta? Pues a mí sí me gusta. Me encanta su olor a barco, a petróleo. ¿Y la no te pasa lo mismo? Él no sabe ni quién soy yo. Simón no pudo venir. Me pidió que te acompañe yo a hacer las compras. ¿Dónde vamos? El jefe no te dijo dónde llevarme. ¿Qué pasa? ¿Que no te alegra el que sea yo en vez de Simón? Claro que sí. Nada más estaba bromeando. Bueno, pues dime tus deseos y yo los hago realidad. ¿Dónde vamos? Tienes que adivinarlo tú. Bien, pues sí. No, no... Tienes que enseñarles. Tienes que acompañarme... Mmm, a impresisa. Tienes que acompañarme. Ben, sí. ¿Lo que sí? ¡Vamos! Traeme la guinda y el polvo de vainilla. Yo siempre lo he hecho sin vainilla en papel, me ha quedado muy bueno. Traeme el polvo de vainilla y no jodas muchacho. Mientras viene voy a ver una cosa ahí enfrente. ¿Enfrente dónde? ¿Tienes orden de espiarme? ¡Vamos! ¡Vamos! En New York el barco sale. ¡Vamos a ver! En quince días. Pero antes va a via Bahamas, luego Miami y luego Nueva York. Si espera al próximo puede ir directo. No, no. Quiero una reserva en ese. ¿A nombre de quién? De Josefa Romerales. ¿Cómo? Josefa Romerales. El lunes paso a recogerlo. Es que ahora no he traído dinero. Solo quiero hacer la reserva. Entonces, el lunes, hacer esta reserva, Josefa. ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde te habías metido? ¿Te crees muy lista? Supongo que eso lo aprendiste en Pinar del Río, ¿no? Yo no conozco ese sitio. ¿Ah no? Pues allí conociste a Simón. ¿Y tú dónde lo conociste? Los negocios. Somos amigos. Es muy grande. Ayúdeme a terminar. ¿No te gusta la guinda? Sí. ¿Qué más? Por eso la dejo para el final. Simón no tiene amigos. Pues yo sí lo soy. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Tú sabes por qué te tienen en casa de Madame? Eso a ti no te importa. Es mi vida. ¿Terminó la señorita? Sí. ¿Estaba con Oriol Holanda? Sí, pero pasado de vainilla. Pues te va a vender. Como en la pelirroja. El juez de Alcántara. ¿Por qué tú me cuentas eso? ¿Tú no dices que eres amigo de Simón? Con amigos así no necesitan amigos. Yo no sé cómo no me di cuenta antes. Eres un espía de Simón o de Madame. Me trajiste aquí para sonsacarme, ¿no? No creo que mi vida te importe tanto. Pues sí me importa. Sí me importa porque tú me importas. No te vayas, ¿sí? No te vayas. No te vayas, ¿sí? No te vayas. 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 Madame, madame, otra vez la señorita. ¡Qué jodida me tiene! ¡Qué jodida me tiene! ¡Que te caigas por las escaleras despierto soñando! ¡Cómo me vuelvas a tocar dormido despiértate, mato! ¡Qué jodida me tiene! 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 ¡Ay, la petróleo! ¡Eso es que está aquí! ¡Ay, Simón! ¿Qué pajaritas son esas? ¿Son para madame? ¡Sí! ¡Ya está regalado ya! ¡Ay, Simón! ¡Como tú quieres a madame! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Vayan a desayunar! ¡Simón! ¡Ella es la que llama! ¡Sí, Gretel! ¡No, Gilda! Estas no son horas. Dormilona. Los pajaritos te ayudarán a despertar. Esta es barata y las regalas se las amaban. ¿Y a ti qué bicho te ha picado? Dame una explicación. ¿Cómo sabes que son una baratija? Lo averigué. Lo averiguaste, ¿no? Saliste sin mi permiso. Has perdido toda la confianza que habías ganado en mí. Esto era solamente una prueba. A ver si podía confiar en ti. Pero ya ves. ¿Me quieres vender a ese baboso? ¿Yo? ¿A qué baboso? Lo saben todos en esta casa menos yo. No te dicen esas cosas porque te envidian. Porque eres más bonita que todas juntas. Yo sería incapaz de hacerte daño. ¿Y por qué me prometes un paseo y mandas a otro en tu lugar? ¿Andrés se portó mal contigo en el paseo? No. Pero está claro que tú sí te has portado mal. Me mentiste. Sí, yo no hago más que trabajar, Marí. Para comprar las cosas que te gustan. Para llevarte a Nueva York. Dice, madame. Últimamente hace muchos gastos. Que solo quiere sábanas de hilo. Que los jabones que usa son los más caros. Que se dio. ¿Francés? Claro, mi corazón. Huélelo. El olor no miente. ¿Y a Madán le has traído algo? ¿Qué tú crees? Solo a ti. Me veo en tus ojos. Pero me veo pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¿Quieres que te bese?